¡Hola! Entonces decidí hacer como dos segmentos de mi YouTube Los miércoles o jueves, no lo he sido todavía Voy a estar subiendo Coffee Talk Que es como cuando nos sentamos, casi casi tomar un café tú y yo Y hablamos y como que nos ponemos al día Y les cuento un poco mi vida y todo Y hablamos de temas un poquito más profundos Y luego va a estar la sección de Vloggish Que se los voy a estar subiendo los lunes Y el Vloggish es más como Vlog de mi vida Que vean qué está pasando y así O sea, digamos que el Vlog es un poquito más de que Insight a mi vida, qué está pasando, cómo soy y todo Y pues acá es más como Plática más profunda, más tú y yo Porque siento que ambos son importantes Digo, van a ser episodios igual de 10 minutos O sea, trato de no ser muy largos Pero sí quería tener como que un poquito La oportunidad de diversificarme en este aspecto Y pues claro que sí los tenía que contar Entonces bienvenidos al primer episodio de Coffee Talk Otra cosa que me pone muy nerviosa de esto Es que estoy debatiendo si quiero subir este episodio de Spotify Porque este episodio va a ser más como podcast Entonces empezar a subir los audios a Coffee Talk a Spotify No sé Todavía estoy debatiendo, no me juzguen aún Estamos en proceso de ver qué va a pasar con esto Pero bueno, vamos a darle Para retomar un poquito de los podcasts Quiero hablar de lo que nadie te dice Hay muchas cosas que nadie nos dice sobre redes sociales Muchas cosas que nadie nos dice sobre relaciones Sobre amistades Que son parte de ellos Es normal que hayan ciertas diferencias En relaciones, en amistades Que te pelees Que en verdad, o sea, un día no quieras ver a tus amigas Que un día no quieras ver en la cara a nadie Que un día quieras borrar todo de tus celulares Es normal que hayan esos picos Y les voy a contar un poquito de experiencia Cuando yo empecé a subir videos a TikTok La verdad es que nunca pensé a hacer nada de eso O sea, nunca pensé que fuera algo que me fuera a gustar tanto Que me fuera de qué a motivar Que fuera a llegar la gente O sea, como que nunca pensé nada de eso Literal, lo tenía como musicali En mi celular, o sea, literal Es mi época de musicali Y dije, ay, ¿saben qué? Si todo el mundo tiene TikTok Y yo no me lo descargué Hasta como un año después De que todo el mundo tuvo TikTok Yo era la persona que hacía los trends en Instagram De que un mes tarde o dos meses tarde Porque los trends de TikTok No habían pasado a Instagram Hasta ese entonces Y la verdad es que Ajá, cuando inicié como que Veía a todo el mundo Era pandemia Era como que una época, digamos Un poco oscura en la vida De muchas personas De muchos cambios Y como que nunca se me empezó por la cabeza Hacer nada de esto El ver a una persona en redes sociales Es ver una parte de su vida O sea, una persona nunca se va a mostrar completamente Como es en redes sociales O es muy raro que se muestren completamente como son Porque todos tenemos algún tipo de miedo o inseguridad Y ese miedo o inseguridad Genera que nos querramos esconder O sea, puede ser algo físico Algo de personalidad O sea, puede ser que Ustedes no sepan algo de mí Que estoy escondiendo O algo así O sea, no sé Por ejemplo Algo que muchas personas no saben de mí Es que tengo como que Muchos picos de humor Tengo un desbalance hormonal Y literal de la nada Me puedo estar riendo Y luego me pongo a llorar O sea, como que No sé qué me pasa Que de la nada Tengo esos cambios Y ya me chequeé mis hormonas Y ya todo No se preocupen Ya está muchísimo más regulado Pero hace un par de años Tuvo unas épocas que literal O sea, no sabía por qué Me daban ganas de llorar Y estaba como bajoneada Pero nunca estuve triste O sea, fue como que nada más Me molestaba muy rápido O todo me molestaba O todo me irritaba Y como que no sabía controlarlo Y son cosas que pues Ustedes no necesariamente deben de estar de mí Y mucha gente que me rodeaba en ese momento No lo sabía de mí Porque era como que En ciertas situaciones Con ciertas personas Como que no era siempre Y no era algo que yo controlara O sea, literal Yo sentía que estaba fuera de mi control Y yo sentía que no podía hacer nada al respecto Y obviamente No lo voy a estar mostrando al mundo Como que algo malo de mí O por ejemplo Mi acné de que literal O sea, yo había años O sea, había neta Como años a la vez Que me veía al espejo Y me ponía a llorar Porque neta no podía ver mi cara Y creo que Por primera vez en la vida Me siento como cómoda con mi cara Para estar sin maquillaje En como cuatro años O sea No porque te diga yo Que lo trataba de esconder de nada Pero porque literal Era algo que me generaba Algún sentimiento de incomodidad O sea, algo que no me gustaba Como estaba, no me gustaba Como me veía No me gustaba la manera que me sentía O sea, nunca fue de con bajo De autoestima Nunca fue de que me sentí menos O me sentí mal Por eso nada más No me gustaba que la gente lo viera O sea, sabía yo que era normal Sabía yo que a mucha gente le pasaba Pero aún así No me gustaba que lo viera O sea, es como que Ok, qué bueno que lo sepas Pero no me lo piensas que salas diciendo Y no quiero que lo estés viendo Y pues obviamente Esa era otra cosa Que no me gustaba mostrar En especial Como que Esa época cuando cumplí 18 Que todo mundo ya estaba De que saliendo de acné Y ahí me estaba empezando A salir acné Y que todo mundo estaba De que saliendo a fiestas así En la playa Y yo tenía mi cara llena de grano Así que todo rojo y así Y era como que Algo que yo no quería mostrar Y pues también fue la época En la que empecé a hacer videos Entonces no quería Que se veían los videos Y era como que Buscar la manera De que no se viera De que con qué luz No se veía tanto y así Y es como que Algo que puedes esconder Y la verdad es que Se pasa mucho en redes sociales Porque la gente Elige qué mostrar Y qué no mostrar Pero donde más pasa Es con amistades Y con relaciones Voy a empezar un poquito Con relaciones Porque creo que es Lo que la gente Más esconde Nadie tiene una relación Perfecta Nadie tiene una relación Donde no se pelean Nadie tiene una relación Donde no hay temas No hay incomodidades Y sí, sí Algo está pasando Porque no hay manera De que estés de acuerdo Con todo Con una persona O sea, no hay manera humana En la que no tengan Ninguna discusión Y les digo No tiene que ser un pleito De gritos Pero sí tienes que tener Algún tipo de debate Algún tipo de discusión Porque es parte de Conocer a alguien Y también tienes que conocer A alguien de malas Porque si no Imagínate que tengas Una relación de que así De que todo el tiempo Estén felices Y todo el tiempo Te digan que sí Y luego cuando llegue El momento de que se hace malas Verás de que alguien Se pone agresivo O sea, obviamente Son cosas que tienes Que ir conociendo Y yo no sabía eso O sea, yo Antes de tener a mi novio Sí había salido con gente Pero como que nunca fue nada Salía con alguien De que un par de meses Algo así Pero como que nunca Fue nada más que eso Y muchas de las personas Con las que salí Como que estaban En algún punto de su vida En el que Buscaban decirme que sí, ok Sí, Luli De que vamos a hacer Lo que tú quieras Y como que siempre Me dan gusto Y mi novio ahorita Nueva Valentina Me da muchísimo gusto En todo Pero es una persona Que no se guarda Lo que piensa No me dice las cosas Por decírmelas No me dice como Como que Ajá, está bueno De que si yo me quejo De algo, por ejemplo Yo estaba medio acostumbrada Que me dijeran De que no, tienes razón De que qué horror No sé qué Y se voltea y me dice No, pero no tiene sentido Que te quejes por eso Y yo de tipo A medio drama De que como que no tiene sentido Que me queje por eso O sea, explícame Por qué no tiene sentido Que me queje por eso Y me dice De que no, es que no está bien Que te quejes por eso Porque no lo puedes estar sufriendo De que un mes antes Está muy mal De que no puedas ver Este otro punto de vista No sé qué Y yo al principio O sea, ardía troya ¿Cómo les explico? Mi frustración Mi molestia De que en verdad Estaba súper molestia Y decía que Es que no puede ser Que no me escuches No me entiendas No sé qué, no sé cuánto Y él literal Callado De que sentado De que no, o sea Es que no te puedes molestar Por todo No está bien Que te molestes por todo No está bien Que te quejes de las cosas O sea, como que Mucho esa parte De que asentada Que muchas veces No quieres oír Y obviamente Yo me molestaba con él Y como que le decía Que no, ¿sabes qué? Es que no me entiendes No me escuchas No me nada Y creo que era un punto De mi vida en el que Esto fue bastante O sea, esto fue cuando empezamos De que hablar Mi gente, fuimos Hablamos un año Antes de ser los novios, ¿ok? En ese año O sea, hablamos como No un año Hablamos como dos meses Dejamos hablar Volvemos a hablar un mes Y nos hicimos novios Entonces como que Dejamos hablar como nueve meses Esto fue en este inicio del tiempo Y yo, en verdad No entendía O sea, como que para mí Era de que, en verdad ¿Cómo fregados cree este hombre Que voy a salir con él? Cuando todo lo que hace Llegarme la contraria y así Dejamos de salir Y como que me tocó Un momento mucho de Yo ver qué quería Estaba yo en un punto así Muy como que desubicado Y no sabía Qué estaba buscando ni nada Y como que Cuando dejamos de salir Yo sí dije No puedo salir con él ahorita O sea, en verdad Nos llevábamos súper bien Nos entendíamos Teníamos los mismos chistes El mismo sentido del humor Es igual de nerd que yo O sea, le encanta la cultura Le encanta leer Le encanta investigar Como que es literal Una parte de mí En hombre Y a veces el ser Como que tan parecido a una persona Siento que hace que choquen más Si él va a trabajar en lo suyo Y es su momento para crecer Y para estar en su mundo Y para conocer gente Lo que quieras Yo voy a trabajar en lo mío Y en ese momento literal Dije No me puedo seguir molestando por todo No puedo seguir quejándome por todo No todo tiene que ver conmigo Cada quien tiene su vida Y la verdad es que O sea, te guste o no te guste Las personas no tienen por qué Acomodarse tus planes Y eso es algo muy difícil De como que asimilar Y de entender Porque muchas veces queremos Que todas las personas Que nos rodean Están como adaptadas a nuestra vida No saben el trancazo Que me cayó así En la cabeza De que en verdad O sea, para mí fue como el Cómo rayos estaba viendo Así antes de mi vida O sea, como fregados Y obviamente Esto fue pues ocasión De muchísima discusión al inicio Y de muchísimos temas Que nadie se entera Porque cuando tú ves Mi relación Y la de mil otras personas En público Tú dices De que no manches Se llevan perfecto Como puede ser No sé qué Cuando en verdad Hay un chorro de trabajo Y hay un chorro de lágrimas Atrás O sea, yo lloro por todo O sea, en verdad A mí me puedes hablar bonito Y lloro Me hablas feo Lloro Me hice algo que no me gusta Lloro Me hice algo que sí me gusta Lloro O sea, yo en verdad Lloro por todo Y como que Estoy impresionante Nel otro día De que estábamos En comida en casa de Ricardo Y me empecé a reír Y como que no me salía la voz Y ya me puse a llorar De la risa Y de que la mamá de Ricardo Pensó que yo estaba llorando En serio Y no, no, no Estaba toda preocupada Y me decían Nel, ¿a mí te vas a llorar? ¿Qué pasó? Y yo estaba muriendo la risa Pero nada más No me salía la voz X Mucha gente que vive relación Piensa que es la relación perfecta Porque mi novio Siempre está a hacer videos conmigo Porque le encanta Platicar conmigo las cosas Porque siempre subo cosas felices Pero obviamente Les estoy contando esto Pero quién en su sano juicio Sube los valores de su relación O sea, obviamente que Si te peleas con tu novio Es como cuando le dices a tu mamá De que te peleaste con tu novio, ¿no? Y se lo cuentas a tu mamá Y le cuentas que nunca le quieres Volver a ver la cara Y que lo vas a cortar Y que ya no lo aguantas Y que no sé qué, no sé cuánto Que le decían Que te arreglas con tu novio Y ahora tu mamá sabe todo esto Malo Que lo exageraste muchísimo Y que Ya tiene como que le expiré a tu mamá ¿Sabes? O sea, como que Siento que es ese aspecto Y lo mismo con TikTok Hay mucha gente que está más pendiente De tu vida que crees O de redes sociales en general Y como que si yo subiera un video Diciendo de que en verdad Todavía le peleó con mi novio Y no sé qué Ya no lo aguanto Y no voy a cortar Porque es insoportable No sé qué Como que la gente se le quedaría eso Y el día siguiente subo de que No manches Es lo máximo del mundo En verdad lo amo De que ya quiero pasar Toda la vida contigo Y cosas así Obviamente la gente dice No fregues O sea, esto pasó ayer ¿Cómo vas a estar así Si esto pasó ayer? Y la realidad es que Eso pasa en muchas relaciones O sea, hay muchos temas Muchas discusiones Muchas tonterías Tienen que pelear Y es parte de Y tienes que aprender Y tienes que ir A través del proceso Pero no lo muestras Porque no quieres Esta reacción de De mamá molesta Que se enteró Que le hiciste daño a su hijita Ya saben Y son cosas que no se muestran O sea, son cosas que Como dicen de que Mucha gente trata De como que meter lo malo Bajo la mesa Y yo vengo hoy A contarte lo malo O sea No contarte lo malo Pero Pero sí decirte que No te espantes A todos nos pasa Y yo sigo entendiendo que pasa O sea, yo a veces Cuando tenemos de que Ponto que Una discusión tonta De que yo pensé Que nos íbamos a ver A las 7 Y él quedó A las 8 Y yo llevo Una hora sentada esperándolo Y llega por mí Y le digo Contra, o sea Llevo una hora esperándote De que en verdad Que te crees Cómo me dejas plantada Una hora No sé qué No sé cuánto Y para él fue tan simple Como Esto no es caso real Esto es casi patético Y para él fue tan simple Como dice ¿Sabes qué? Pensé que quedamos a las 8 Y nos arrancamos En una discusión Y al final de esa discusión Nos peleamos Y yo estoy molesta Porque no me escucha Porque tacata Y el día siguiente Capto que literal Se me fue el dedo En el mensaje Y que sí quedamos a las 8 Y toda esta molestia Y todo esto Fue por nada Absolutamente nada Y yo le llamé a mis amigas Y así les conté Todo en la noche Y en verdad Todas lo odian ahora Y el día siguiente Como que capto todo Y que ¿Sabes qué? Si le dije a las 8 Me tiré la pata Ups Vale la pena Esta discusión Es normal Pasa Son cosas que se hablan así Pero Para evitar Esta confrontación La gente No lo muestra Lo mismo con las amistades O sea Algo que me encanta De las amistades Es que Yo solo me llevo Con gente Con la que no tengo conflictos O sea la verdad Las amistades son personas Que eliges Son como La gente que decides Meter a tu casa A tu familia A tu vida Y no le veo la razón alguna Por la cual Metería a alguien A mi familia A mi vida Que no me caiga bien Con la que no me lleve Con la que me genere conflictos Con la que me pelee La que alguna O sea En verdad Si me das alguna duda De que Si pienso que Podrías Contarle a alguien Cosas privadas De mi vida O de que No tengo confianza O que no eres capaz De razonar O no tienes Como que la capacidad De enfrentar las cosas En tu vida No te voy a poner El peso de la mía Ya sabes O sea como que Son cosas Que tienes que aprender a hacer O sea si eres una persona Que neta No puede tener relaciones Y no puede tener amistades La verdad No le veo el motivo A alguno Por el cual Tengas que meter a alguien Hacia tu vida Por lo mismo Todas mis amistades Son amistades sanas Y la verdad Es que raramente Tengo pleitos con ellas Y nunca he tenido Ningún inconveniente Ni nada Pero bueno Obviamente Cuando estaba más chica No tenía ese tipo De razonamiento Y pues tenía temas así Y cuando me dijeron En primaria Les voy a inventar algo De que no sé Me peleaba con una De mis mejores amigas De primaria Y era como que No sabes qué Es que ya no te quiero ver Y como que Desarmabas Y el show En toda la primaria Y así Pero el viernes Claro que estaban De que en mi casa Todas en la piscina Y saben O sea algo así Son cosas que no le muestras Al mundo ¿Por qué? Porque piensas que Tener pleitos Y tener algún tipo De discusión Y algún tipo De debate O algo Es como Malo Y la verdad Es que a todos Nos pasa Y como no lo ves Y como nadie lo muestra Y como no lo estás viendo En todas las redes sociales Y como no lo estás viendo En tu día a día Son cosas que Obviamente no te das cuenta Que pasan Y empiezas a pensar Que tú eres decepción Empiezas a pensar Que todo está mal Que tú no puedes tener amigas Que tú no puedes tener novio Que tú no puedes Que tú no puedes Que tú no puedes Solamente porque tuviste Una discusión con esa persona Y no te das cuenta Que es totalmente normal Que es totalmente normal Tener discusiones Es totalmente normal No entenderte un día Es totalmente normal No querer ver a alguien un día O sea Hay veces que neta Yo no quiero ver A mis papás No quiero ver a mí No quiero ver a mis amigas Hay veces que literalmente Solo me quiero ver a mí Y solo quiero estar conmigo Y no quiero que nadie me hable Y eso es completamente normal Pero como que nadie te lo muestra Nadie te dice De que neta De que Oye ¿Sabes qué? Es normal que un día No quieras ver a nadie Es normal que un día Quieras estar solo tú Es normal que un día Estas molesta Es normal que tengas Cambios de humor O sea es normal Cuando estás irritada Es parte de la vida O sea les voy a decir Es muy normal tener días malos Y es muy normal Dejar que los días malos Afecten a los otros ¿Por qué? Porque somos humanos Y porque es parte De la manera en la que funcionamos Y porque no nos gusta saber Que a nosotros nos está pasando Algo que no le está pasando A los demás Y por lo mismo Se vuelve todo así Una bola Y un ciclo vicioso horrible Y te vengo a decir Que Yo igual me peleo con mi novio Yo igual me peleo con mis papás Yo igual me peleo con mis amigas O sea Es normal Es parte de Y no es una mala amistad Porque tengas una discusión Y no es un mal novio Porque tengas un pleito Y no es una mala mamá O un mal papá Porque no tienen un permiso O no tienen que hacer algo Y hay algún tema Es parte de No necesariamente Porque no lo veas Significa que no pasa No porque no veas Un tema en redes sociales No pasa No porque no veas A todas tus amigas Pelearse con sus novios Y pelearse con sus papás Y así No pasa Si les pongo una discusión De mis 10 mejores amigas Les puedo contar 10 pleitos que han tenido Con sus novios Porque a todos nos pasa Es normal No porque no lo estés viendo Y no porque no esté Directamente enfrente de ti Significa que no está pasando Ay siento que me adentré muchísimo En ese tema Como que siento que Les conté muchas cosas No sé por qué Como que siento que Que como que me abrí mucho Y me siento medio rara Como que estoy hablando De una cámara Y le acabo de contar De que toda mi vida O sea Siento que tengo que respirar Como que estoy así Ya saben Y pues bueno Espero hayan como que Disfrutado este primer adentramiento Siento que estuvo muy profundo Para hacer el primer episodio Que voy a soltar en Spotify Creo que es un episodio muy necesario Y que tarde o temprano Tenía que llegar Y que es normal Y que a todos nos pasa Gracias por volver A un episodio mío O si es la primera vez Que estás aquí Bienvenido Te quiero mucho Me puedes encontrar En Instagram En TikTok Y en YouTube Como Lulia Wise Y posiblemente después de esto En Spotify Creo que eso es todo Bye ¡Gracias!